Lo hemos tomado, creo que con mucha responsabilidad, yo me puse a pensar cuando arrancó la cuarentena en los niños, porque uno se los imagina en estos momentos un poco confundidos, viendo a los papás y a toda la familia hablar del COVID-19, de la economía, no pudiendo ir al colegio, teniendo que estudiar desde casa, no entiendes, se estresan y eso puede ser bastante abrumador, entonces por eso decidimos en las noches contarles cuentos y hablar con toda la familia y eso ha sido súper positivo porque como que les deja un mensaje bonito antes de dormir y también un mensaje optimista, positivo, de que todo va a estar bien, de que escuchen a sus papás y ha sido una dinámica en la que nos hemos involucrado muchas personas y eso me hizo muy feliz, he estado también con el TikTok, haciendo comedia para toda la gente, he estado haciendo música nueva, lanzamos Falta Amor, al lado de Ricky Martin, que creo que era el momento correcto para lanzarla, porque es una canción que nos acompaña en estos momentos tan difíciles. Que es que quizás nos ha hecho falta amor, no solo como individuos, pero como sociedad. Hemos abusado de nuestro planeta, de nuestra naturaleza, de los animales y eso tiene repercusiones y yo creo que esto al final es un resultado de costumbres quizás negativas que hemos adoptado y es un momento para parar y ponernos a pensar y reflexionar en serio de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. También es una oportunidad para valorar mucho más las cosas que dábamos por sentadas que realmente son bendiciones enormes. Yo en este momento he tenido la oportunidad de reconectarme con mis papás y con mis hermanos, de valorar mucho más mi casa, también de valorar los shows, las entrevistas, a cada medio y cada puerta que se abre, ¿me entiendes? El solo hecho de poder salir a caminar por la calle tranquilos es algo que ya cuando volvamos a la normalidad vamos a ver como una bendición y creo que también vamos a tener más conciencia y entender que no somos imbatibles, que como sociedad somos frágiles y que tenemos que cuidarnos mucho más y es una oportunidad para dar muchísimo más amor porque si nos ha faltado un poco. Yo la canción la escribí para mi álbum Fantasía y cuando la escribimos con Mauricio Renjivo y Andrés Torres pensamos mucho en Ricky, así que yo me atreví y se la mandé a Ricky porque nosotros estábamos en contacto ahí que nos habíamos conocido como un año atrás y hablábamos mucho de música. Le mando la canción y no me contestó, entonces yo dije bueno, seguro la escucho y no le gustó. Me escribe como al mes y medio, dos meses, ya cuando estábamos a dos días de lanzar el álbum y ya íbamos a grabar el video de Falta Amor una semana después porque iba a ser uno de los sencillos principales y Ricky me llama y me dice, hermano, acabo de tener bebé, perdóname la vida, escuché la canción, no la había escuchado y estoy fascinado, dime por favor que todavía hay chance de que la hagamos juntos y obvio yo me volví loco, cambiamos absolutamente todo. La canción siguió en el álbum porque ya estaba seteada y estábamos a dos días de salir entonces no había manera de sacarle del álbum, pero no le hice ninguna fuerza dentro del álbum y mucha gente se cuestionaba por qué y ya saben por qué, porque la hicimos con Ricky y grabamos este video que es sin duda el mejor de mi carrera y es un video que además me ha hecho bastante gente y también lo siento que es premonitorio, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahorita a nivel global. Sí, lo dirigió Carlos Pérez que para mí es un genio de la dirección, de los videos musicales, es de los mejores del mundo y la edición también que hace es muy muy especial. El video, sí, tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo ahorita porque arranca dentro de un mundo caótico entre las cenizas y empieza esa emoción a crecer y esa tristeza y esa angustia de muchas ataduras y son bailarines de todos los lugares del mundo bailando con los tapabocas, se separan, se unen y se va sintiendo como ese amor y ese perdón y al final hay como una explosión de emoción y de tristeza, y de tristeza, pero de ilusión y como de soltar tantas cosas y cuando ya pasa toda la tormenta, lo más bonito es que vuelve la calma y vuelve la esperanza y se siente un renacer. Entonces para mí este video lo que muestra es un renacer. Cuando uno sale de una relación y pasa por todo ese despecho y todo ese dolor, pero al final te das cuenta que vas a estar bien. Yo todavía no lo puedo creer, es tan surreal para mí. Espero poder estar ahí con todos ustedes en septiembre y en octubre, con Enrique y con Ricky. Ellos han sido mis más grandes referentes desde chiquito. Yo arranqué en esto y yo decía yo quiero algún día ser como Enrique y como Ricky y quizás el hecho de que han tenido una influencia tan grande sobre mi proyecto y sobre mi vida también hace que tengamos similitudes y de pronto a la hora de invitarme dijeron ya atrás un artista con el que realmente encajamos, ¿me entiendes? Y yo creo que así es, que es una gira que hace sentido que estemos los tres. Yo feliz de conocer este nuevo mundo, de girar a esos niveles y de cantar en tantas arenas y ciudades en las que no he estado antes. Estoy listo para aprender de ellos, emocionado de cantar Falta Amor juntos. Ojalá también poder sacar una canción con Enrique para ese entonces y poderme subir a la tarima con él. Eso sería espectacular. Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate No me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sobra a casa Atréate, vete Compriételo en un tete Atréate, vete Compriételo en un tete Compriételo en un tete Suscríbete Clíinte Sab aquí Lo vio Bien Si Cùng